Somos el juez y princesa, el viento huele a una cometa Somos niños y tenemos derecho a soñar y a divertirnos En Stevie Toys, voy con mis amigos Porque nos encanta En Stevie Toys, hacemos la frijetería Voy cada día y tenemos un mundo real Diversión es grande Por eso es que siempre voy a los Stevie Toys